Bienvenidos a su canal Haciendo Río Guasamo Hoy en este video les voy a mostrar una forma a la vieja escuela igual de como doblar un tubo Este tubo es de 2 pulgadas, cédula 30, es muy difícil, no tengo dobladora Pero a la vieja escuela parientes y queda bien, ya con lo que han sacado de la pasta y todas esas cosas Quedan bien los trabajos y se ven bonitos, ok Aquí parientes ya tengo este, este es un tubular de 2 pulgadas, cédula 30, miren se fijan A cada 3 centímetros le hice un corte con la máquina cortadora Y abajo, allá abajo en el campo de fútbol con un árbol empecé a doblarlo Y quedó como yo quería Este es para un parandal Un parandal este Que me pidieron Entonces este es mi molde Este molde lo tengo rayado aquí Es de aquí De aquí, aquí miren, se fijan Exactamente nos quedó Parientes Esto les voy a mostrar Miren parientitos Esta sola era mi molde Lo traje Y ahí quedó nuestra curva Entonces ahorita la estoy soldando Para que no se nos vaya a desdoblar el tubular No se nos vaya a desdoblar el tubular Y ya le vamos a pulir Con disco de desbaste Y luego le vamos a meter nuestro próximo disco Que es el que va a dejar bien detallado Nuestro disco de lija Y se fijan Con este deja bien detallado Más la pasta Y nos va a quedar bien chingón Parientes, ok Si les gusta, denle para arriba Les voy a seguir mostrando ahorita Como quedó Como va a quedar ya con la pasta Y pintado Y ya instalado Parientes, ok Miren Como les decía, cada 3 centímetros Ya tengo todo rayado el tubo Se fijan Tengo todos sus puntos Ya con la cortadora Empezamos a hacer los cortes De uno en uno Parientitos Para que quede bien Ok Le vamos a dar el corte Y lo vamos a girar Más o menos Que del otro lado Queda un espacio Como de 4 centímetros Para que no se nos vaya a cortar El tubo Y poderlo girar Parientes, ya lo estamos detallando Ya lo estamos maquillando Ahorita la vamos a quitar Con el otro disco Que les comenté De lija Vamos a quitar toda la pasta Le volvemos a untar Para tapar Es perfecto Y le volvemos a A lijar con ese mismo disco Para que nos quite Y nos quite Este tipo de rayas O verán parientes Ahorita Los voy a seguir mostrando Parientes, si ven Aquí está la curva Viene empastadita Aquí está la otra Ni siquiera se notan los Los pegues Como les dije Ahí están las curvas Ahí instaladas Se fijan No se les nota nada Con las pastas Que le pusimos Fondo Y plástico No se les nota nada